Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la revista Noob. Mi nombre es Wendy Organista y hoy vamos a entrevistar a Dalit Alcalá. Ella es artista de maquillaje de fantasía. Hola, Dalit, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Wendy. Buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Cómo es que has trabajado? ¿En qué te estás desarrollando ahorita? ¿Qué planes vienen? ¿Cómo es que te estás moviendo en tiempos de pandemia? Cuéntanos todo. Bueno, esto empezó ya tiene seis años. Yo tengo dos niños y pues empezó con el más pequeño en ese entonces. Ahorita tiene 11 años. Y me dijo, mamá, píntame la carita, literal. Yo lo pinté y dije, ¿por qué no me sale como el dibujo de internet, no? Me salió horrible. Entonces me puse a investigar, contacté una marca. La marca le gustó como empecé yo a hacer los diseños. Me empezó a patrocinar y pues eso llevó a una otra cosa, a cursos, a comprarme maquillaje, a comprar todas mis herramientas porque la verdad hay infinidad de herramientas para hacer el maquillaje artístico. Porque empiezas haciendo caritas, luego empiezas haciendo pancitas de embarazada y luego terminas haciendo body paint. Entonces es algo muy, muy extenso, la verdad. Y te tiene que gustar. Yo desde chiquita pues sí me ha gustado lo que es el dibujo, sí se me da algo. Entonces pues sí se me facilitó. No voy a decir que no, sí se me facilitó. Y pues aquí estamos. Ahorita distribuimos una marca aquí en Cancún. En Halloween nos va increíble. Bueno, en este tiempo, en estas fechas de pandemia, pues sí, todos los maquillistas del gremio sí estamos sufriendo. Sí nos ha pegado mucho, pero pues aquí estamos de pie y haciendo lo que nos gusta. O sea, lo que nos sirvió fue que estuvimos practicando mucho. Eso sí, todos estuvimos en la práctica total. Entonces yo creo que fue algo que nos sirvió demasiado a todos porque nos especializamos ya en cierto tema. Por ejemplo, yo soy a veces muy mala para el realismo. Entonces me aventé al realismo. Y yo, no, pues voy a hacer literal un huevo frito, pero que se vea real. Entonces me puse a dibujar un huevo hasta que me salía el realismo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que nos sirvió en esta pandemia. Y ahorita, ¿qué proyectos vienen o cómo vienen estos proyectos? Porque sí es un poquito complicado. Digo, ya vemos también muchas estéticas y lugares donde el contacto, pues es muy cercano. Como maquillista también es muy cercano el contacto porque apenas se están volviendo con todo lo de los eventos y poco a poquito, ¿no? Pero tú como artista de body, ¿cómo es que ahorita viene esta nueva normalidad para trabajar? Pues de hecho, fíjate que yo ya tuve dos eventos ahorita en este mes, gracias a Dios. Y no se me complicó tanto porque yo soy demasiado limpia en mi material. Siempre ya sé, por ejemplo, mi atomizador. Este es agua, pero es agua ya tratada. O sea, esta agua que yo utilizo para los pinceles, para el maquillaje, para todo, ya está el agua sanitizada. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Pues que mi pincel, si yo lo voy a meter al agua o lo voy a meter al maquillaje, pues toda esa agua que yo estoy usando está limpia. Entonces, va matando como que los virus que yo llego a arrastrar con el pincel o algo de una persona, no lo transmito a otra. Pero eso ya es de siempre. O sea, quien toma un curso bien con alguien profesional, te lo enseña desde que empiezas. Entonces, a mí no me ha costado tanto trabajo. O sea, si llevo mi tapabocas, mi careta. De hecho, igual doy cursos aquí en Cancún y es lo primero que les doy, esa información. Le digo, mientras ustedes tengan limpio eso, su material no tienen por qué estarlo sanitizando, llegando a la casa, vea, y lavándolo con un jabón especial. Porque ya su agua está tratada, o sea, sus pinceles siempre van a estar limpios, su maquillaje, sus esponjas, utilizamos muchas esponjas. Entonces, todo eso yo se lo digo desde un inicio para que ellos aprendan el cómo hacerlo bien desde un inicio. ¿Y dónde te podríamos contactar? Mi página de Facebook, estoy como PintacaritasDalitCancún1. En Instagram, igual, estoy como PintacaritasCancúnDalit1. O en mi WhatsApp, 9983868192, para cotizaciones. Hacemos eventos de 15 años con fiestas neón, están muy padres. Entonces, el maquillaje es, para que voy a mostrar un poquito el maquillaje, es por ejemplo este. Esta es la marca que yo utilizo y estos son los colores. Estos son neón, llevo una lámpara neón y todo brilla neón, pero esto es profesional. O sea, todo esto es profesional, no te daña la piel, es hipolegénico. Tenemos para fiestas infantiles, Pintacaritas, hacemos sesión de fotos para embarazadas. O el body paint, o caracterizaciones. Igual ahorita para Halloween se ponen muy padres las caracterizaciones. Sí, claro, va a estar padrísimo. Pues bueno, muchísimas gracias, Dalit. No, pues muchas gracias por la invitación. Y hay que apoyar a los artistas. Ahorita que estamos pasando por esta pandemia, que la verdad sí lo necesitamos. Y nada, pues nada más fijarnos bien que sí cuenten con las medidas de higiene y no hay ningún problema. O sea, no corremos ningún riesgo. Muchísimas gracias, Dalit. Que tengas un excelente día. Nos vemos. Igualmente, Wendy. Chao. Gracias. 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 Gracias.